Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Castro. Hoy les vengo a traer vasitos de salsa. Entonces, mucha atención porque hay muchas personas que me dicen, profe, yo no sé bailar, profe, me queda complicado, profe, tengo dificultades con esto y esto. Bueno, aquí les traigo ciertos pasitos de salsa. Como en todo, hay ciertas reglas en salsa. Entonces, hay cositas que nos ayudan mucho, como pararnos un poquito en punticas de pies. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a que los pies se muevan mucho más rápido, porque el recorrido es menor que cuando tengo los pies completamente abajo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa cuando hago esta postura? Entonces, mejor o no. Importantísimo tener la espalda recta. De ahí parto. ¿Listo? Entonces, el pasito de hoy es una modificación de un paso muy difícil que se llama pico de garza. Pero esto es una modificación, algo mucho más suave. Entonces, voy a empezar cruzando la pierna derecha, ya en sus casas, la mía en la izquierda. Cruzo y cruzo, pero cuando cruzo, tapo la pierna que está atrás. ¿Para qué? Para que se puedan chocar las rodillas cada vez que lo haga. Entonces, desde ahí parto. ¿Listo? Este pasito va a ir en el centro. ¿Cómo es el pasito? Con sus piernas derechas, la mía a la izquierda, punta adelante cruzada, punta atrás y pateo. Y llego al centro. Y hago lo que les expliqué al principio. Cruzo y cruzo. Lo mismo lo hago del otro lado. Punta adelante, punta atrás y pateo con esa pierna. Y cruzo, cruzo. Uno y dos. Si lo cuento, sería algo así. Un, dos, tres, al centro. Cruzo y cruzo. Con la otra pierna. Uno, dos, tres, al centro. Cruzo y cruzo. Sería un, dos, tres, cruzo y cruzo. Un, dos, tres, cruzo, cruzo. Ya voy aumentando la velocidad cada vez que lo tenga. ¿Listo? Eso es. Otra cosa, para no verme muy rígido arriba, entonces siempre voy a estar con las manos aquí, moviendo los hombros. Entonces empiezo picando acá adelante. Ejecuto el paso, entonces. Un, dos, tres, hombros y hombros. Un, dos, tres, hombros y hombros. Un, dos, tres, hombros y hombros. Y un, dos, tres, hombros y hombros. ¿Cómo se ve mucho mejor? Cuando pateo, en la tercera, voy a saltar. Puede ser en el puesto o hacia atrás. ¿Cómo así? Un, dos, tres, cierro, cruzo, cruzo. Un, dos, tres, cruzo, cruzo. Ahora saltico hacia atrás. Un, dos, tres, cruzo, cruzo. Un, dos, tres, cruzo, cruzo. Y aumento la velocidad. Cha, cha. Y un, dos, tres, cruzo, cruzo. Ahora, ¿cómo lo ejecuto en el paso? Voy adelante y voy atrás. El básico de salsa. Una, dos, una, dos. Obviamente con cadera, con los hombros, con cadera, con los hombros, abriendo y cerrando. Una, dos, tres. El básico hacia atrás. Cruzo atrás, cruzo atrás, cruzo atrás. Igo al pasito. Un, dos, tres, cruzo, cruzo. Un, dos, tres, cruzo. Cruzo con los hombros. Cha, cha, cha. Y cha, cha, cha. Todo. Una, dos, adelante y atrás. Cuatro. Abro. Una, dos, tres, cuatro. Cruzado atrás. Una, dos, tres, cuatro. Ahí. Un, dos, tres. Cha, cha. Un, dos, tres. Cha, cha. Con los hombros. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Eso es todo amigos de Hogar TV. Espero les haya gustado. Mi nombre es Brian Castro. Recuerden mis redes sociales. BrianCastro08 o MejorBailemos1. Como en Instagram y en TikTok. ¿Vale? Que estén muy bien. Cha, cha. Ha. 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 Ha.